Esos labios Esos labios, esos labios tuyos que me entregan tu vida cuando te beso Esos labios, esos labios tuyos son dos brasas ardientes, dos gotitas de miel Esos labios, esos labios tuyos me enloquecen sin tregua, me enloquecen de amor Esos labios, esos labios tuyos me enloquecen sin tregua, me enloquecen de amor Música Esos labios, esos labios tuyos son dos brasas ardientes, dos gotitas de miel Esos labios, esos labios tuyos me enloquecen sin tregua, me enloquecen de amor Esos labios, esos labios tuyos me enloquecen sin tregua, me enloquecen de amor Esos labios, esos labios tuyos, esos labios tuyos, 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 tuyos Esos labios, esos labios tuyos me enloquecen sin tregua, me enloquecen de amor Esos labios, esos labios tuyos me enloquecen sin tregua, me enloquecen de amor